Solo por seguirte a ti Mis amigos me rechazan El cambio que has hecho en mi Lo comentan en mi casa Solo por buscar de ti Por buscar de Jesucristo Sin ti yo no soy feliz Sin ti no puedo vivir Cada día te necesito Porque tengo que hacer Lo que no quiero hacer Te entrego todo mi ser Ven y lléname De ti señor Mi salvador Sé que a veces fallo Y tú me levantas Quiero estar contigo Y mi voz te canta Que todos se vayan Y me dan la espalda Pero no permitas Que del camino me salga Para mí no es fácil Y no puedo solo Si no hay salida Tú buscas el modo Sé que hice cosas Que no te agradaron Tú me perdonaste Aunque ellos no me perdonaron Pero ahora soy un hombre nuevo Y es que ya no puedo caminar Si tú no estás En ti yo dejé mis cargas Y la recompensa Ha sido una completa paz Cómo no voy a adorarte a ti Cómo no voy a seguirte a ti Señor Mi salvador